¡Hola moregas y sexys! Yo soy Rafita y bienvenidos a un gameplay de Dragon Ball Xenuers Y bueno, hoy tenía que haber subido One Piece, pero no me ha dado tiempo porque el vídeo dura media horita Y con mi conexión pues no me ha dado tiempo subirlo y además quería utilizar este vídeo para explicar un montón de cositas Así que voy a jugar una submisión que es de luchar contra Goku Super Saiyan de nivel 4 y Vegeta de nivel 4 también Y luego se fusionarán en Gogeta, pues quería hacer esta submisión Y explicar un montón de cositas sobre la serie nueva que va a venir, sobre los eventos Que vi ahí yo a dos eventos y tal, y también de One Piece, muchas cositas, así que muy atentos Pero en un momento voy a cambiar de música porque esta no pega absolutamente nada con la batalla que voy a tener ahora mismo Y igual toca... ¿Vale? Bueno, venga va One Piece, lo que voy a tener chicos es grabarlo antes Yo normalmente suelo grabar el vídeo un día antes o incluso el mismo día Para que yo pueda estar atento a los comentarios que me ponía en el vídeo Y entonces pues mediante... yo esté en medio del gameplay grabándolo Pues ahí voy explicando vuestras dudas que habéis tenido en los comentarios que lo suelo hacer Normalmente lo que voy a tener chicos por mi conexión es grabarlo varios días antes Porque si no, no me va a dar tiempo absolutamente de subirlo O sea, a lo mejor grabo dos vídeos de One Piece en un día y lo voy subiendo Porque si no, lamentablemente, no me va a dar tiempo Por eso voy a intentar grabarlo varios días antes Quizás, si es que puedo, porque si no es imposible de verdad, eh Con mi conexión es imposible Y también decir que va a haber una serie en el canal nueva En plan rapidito guapiro yo poniendo las voces a los personajes Es un reto que me quiero proponer Intentar poner... hacer una serie yo poniendo las voces a los personajes Ya sé que puedo depender de un montón de amigos, youtuber y tal Para que me ayuden con las voces Pero quiero hacerlo todo yo solo No sé cómo va a quedar Yo... ¡Ehhh! Me decían porquería Quiero intentar que quede bastante bien La serie va a estar muy currada No preocuparse Seguramente la acaba haciendo en Raging Blast 2 Que creo que viene mejor para... para esta serie que quiero hacer No va a ser muy larga Una vez que la acabe Pues seguramente acaba haciendo... Hostia que al final acabo pillando, eh Seguramente acaba haciendo... Tu Goku Mira que te parto la cabeza Acaba haciendo el pasado de Rafity Towa Así que esta serie durará como un mes más o menos Y una vez que la acabe Pues comenzaremos haciendo el pasado de Rafity Towa Pero primero quiero hacer esta serie Porque quiero ver si tengo yo nivel suficiente Con un modulador de voz y tal De... Si soy capaz de poner varias voces Para una serie Porque así de esta forma en Rafity Towa Quizás pueda poner las voces a los personajes Por ejemplo a tu Rafiku Y sería una voz completamente distinta a la mía normal evidentemente Y puede quedar bastante ¡Que hace colgado! Buena freca Míralo ¡Cámbiame a explosivos! Y estoy muy ilusionado sinceramente Váyame mucho curro Porque no es nada fácil poner voces a los personajes Pero espero de verdad que lo apoyéis Que vayáis a disfrutarlo tanto como yo lo voy a disfrutar Intentaré subir un pequeño trailer Si me da tiempo este miércoles Intentaré subir un trailer Y luego el viernes sería el primer capítulo De la serie de... ¿Qué hace? De Goten y Trunks ¿Dónde van? Se van a fusionar ¿no? Vale Eh de... Espérate esta música suena muy floja Mira Freezer Porque tiene la Uralila Está colocado ¿eh? Bueno pues sería eso Quiero proponerme ese reto A ver si soy bastante bueno Para poner un montón de voces distintas Que va a ser bastante complejo La verdad ¿Qué, qué, qué hago? A ver este botonera Pero bueno Que voy a intentarlo Si queda todo bien Va a ser bastante increíble Estoy utilizando aquí Cositas por la cara Va a ser bastante increíble Yo tengo muchísima ilusión Por esta serie Y también por el pasado De Rafi Tito Que lo acabará haciendo Una vez que termine esta serie Y también es que Voy a ir a dos eventos ¿Qué es que pasa aquí? Voy a dos eventos Uno de los eventos ¡Oh, cochita! Coquita de nivel 4 Dos eventos Un evento va a ser en Alicante Por si... En Valencia, Alicante Por si la gente que quiera Que iba allí Y quiera verme a mí Y a un montón de youtubers Pues vamos a hacer un pequeño show Allí Se es el día 25 y 26 Si no me lo creo equivocar Sábado y domingo De finales de este mes Así que muy, muy atentos De verdad Para la gente que quiera ir A vernos allí Un montón y tal Porque la verdad Es que va a estar bastante bien Lo más seguro Que acabemos jugando con ustedes A GTA y a Rocket League Y podéis interactuar con nosotros Yo que sé Tengo mucha vergüenza La verdad Es el primer evento que voy a ir Y luego después de ese Pues voy a ir a otro evento más Os preguntaréis cuál Pues estaré en Barcelona seguramente Y luego vaya a Madrid ¿Qué música ha tocado? Madre mía Ya me voy a terminar la misión Vaya a Madrid A la Madrid Game Week Que es del día 1 al día 4 Si no me logro equivocar De... ¡Octubre! De verdad Que espero que estéis todo el mundo allí Si queréis verme y tal Y no sé Hablaremos y tal Tengo mucha ilusión por conoceros A los que vayáis al evento Pues no sé Me hace mucha ilusión también No sé A ver que cómo soy la gente Que me sigue en mis redes sociales Bueno mis redes sociales Bueno sí En Youtube y todo eso Va a molar bastante La verdad Sinceramente Aparte grabaré un montón de videoblogs Grabaré vídeos con otros youtubers Segurísimo Y ya he terminado esto Tío Me queda con todo Pensad que me va a durar un poquito Más esta fase Bueno eso Grabaré un montón de vídeos Con otros youtubers Videoblogs Que ya que me compré una cámara Pues voy a aprovecharla Evidentemente El problema que yo tengo Son los vídeos Porque yo me voy exactamente Nueve días Y si salgo nueve días De mi ciudad Tengo que preparar un montón de vídeos Voy a dar una vuelta por la ciudad Tío ya que estoy Tengo que preparar un montón de vídeos Mira todo el mundo agachado Espérate me agacho yo también ¿Cómo es? Es para agacharme Agacharme Breve ¿Qué tal? Somos los tres iguales Parecís todo el mundo tonto Pero bueno Eso Que tengo que preparar muchísimos vídeos Y yo creo que me va a costar bastante No por nada Sino por mi conexión Yo puedo preparar Y grabar un montón de vídeos Que estén muy decentes Y... ¿Qué que hace con esto aquí? Madre mía Estoy todo el mundo sentado Preparar un montón de vídeos Que yo creo que puede quedar Bastante decentes Y divertidos en el canal Pero el problema es Subir la conexión Yo creo que puedo subir los vídeos Pero El problema es Madre mía El problema es De mi conexión Puedo subir un montón de vídeos Pero no creo que me dé Tiempo subir tantos vídeos Para nueve días Son nueve días Que no puedo grabar en mi casa Ese es el problema Que yo voy a tener Intentaré subir algún que otro vídeo En la casa Mira Golden Freezer ¿Cómo de aquí verdad? Intentaré subir algún que otro vídeo En la casa de Nexus Y me lo deja y tal Pero es que Muchísimo trabajo chicos Muchísimo de verdad Pero lo voy a intentar hacer Para todos ustedes Que tengáis un vídeo Al menos uno al día Los nueve días Que yo esté fuera Los intentaré Con todas mis ganas Y cuando lo tengamos Pues yo que sé Que estaréis disfrutando del canal Nos estaréis muy atentos De las redes sociales Evidentemente Porque estaré con los eventos Y en el viaje Pero los intentaré Intentaré contestar Todos los comentarios posibles Y tal como siempre De verdad que gracias por el apoyo Quería hacer este vídeo corto Porque si no No me da tiempo subirlo Mañana tendréis El resumen de un episodio De Dragon Ball Super Que tengo muchas ganas De ver ese Goku Super Seajin De nivel Dios Y también un vídeo De Dragon Ball Reaching Blast 2 Que me lo habéis pedido Muchísima gente Y además que toca Evidentemente Gracias por todo el apoyo Espero que le peguéis Yancha está desaparecido Tío Mucho susto Espero que le peguéis Un buen puñetazo Coño que desaparece Mira Está no está Está no está Bueno Espero que le peguéis Un buen puñetazo De verdad este vídeo Porque está bastante decente Está submisión Me os pegáis unas cuantas palizas Y he comentado Un montón de cositas Que yo creo que Deberíais de saber ya Así que lo he comentado Todo en un vídeo Aunque seguramente Acaba haciendo un vídeo vlog Diciendo que me voy de viaje Para que lo vea más gente Que vaya ahí al viaje O que pretende ir a la Madrigue Game Week Al evento de Alicante Que se llama VGC Comics Y nada Creo eh Creo que era VGC Tiene un nombre muy raro Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por todo chicos Viva Goku Viva Vegita Y eso Que también tendré Este viernes Empezaremos esa serie Que tengo muchas ganas Mira que te parto la cabeza a ti Que tengo muchas ganas Hacer esa serie chicos De Goten y Trunks Yo poniendo las voces Contra Kular Que va a aparecer Kular En esa serie Va a ser el enemigo Y lo más seguro Que aparezca Koan Y Piccolo Quizás O Vegita Quién sabe A ver que tal Viva Goku Viva Kremlin Viva el maestro Kaioshin Que está aquí Mira guapo Y ya está Piccolo